Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, como director del programa y a nombre de la escuela, les doy un gran saludo a todas las interesadas e interesados en este programa de Magister en Arquitectura y Diseño. La charla de hoy es de carácter informativo y me acompañan los profesores del claustro, del Magister, es decir, los profesores responsables de las áreas de investigación, profesores de asignaturas del Magister y profesores de la escuela que también participan en el Magister, ya sea en seminarios o como cotutores de tesis. Espero que cada uno de ellos pueda presentarse cuando intervenga. En virtud del tiempo, sin embargo, no podremos hacer las presentaciones de cada uno de los asistentes y espero que se comprendan. Como saben, este es un programa diferente al programa anterior, el mismo programa Magister en Arquitectura y Diseño, a diferencia del anterior que tenía dos menciones, Nautico y Marítimo y Ciudad y Territorio. Este es un programa sin menciones, pero con tres áreas de investigación distintas. Tal vez muchas de las personas que asisten hoy lo hagan pensando en el programa anterior y justamente la idea de hoy es poder aclarar y precisar la visión de este cambio y qué elementos toma de esta tradición y qué elementos nuevos incorpora. Lo primero que hay que decir es que este es un programa académico, esto es fundado en la investigación, investigación comprendida desde oficios creativos y artísticos como lo son la arquitectura y el diseño, investigación con modelos, investigación en obra o investigación a través de la obra, investigación desde el diseño, investigación en acción, todas las formas complejas de investigar que trae la creación y el proyectar en general. Eso es lo que estamos construyendo en este programa. Lo segundo que hay que decir es que se trata de un programa de tiempo completo. Son 20 créditos semestrales. Aquí paso a mostrar la malla, ¿cierto? Con cinco asignaturas cada semestre, exceptuando el último semestre que es de tesis. El programa se estructura, como dije, a partir de tres áreas de investigación y cada área tiene un taller y un seminario y corresponde a un eje longitudinal del programa, obviamente incorporando la tesis dentro de este eje. Al taller lo acompaña una línea metodológica que entrega las herramientas de investigación, donde sale introducción a la investigación proyectual, estructuración sistematizada de la investigación proyectual y comunicabilidad del proyecto creativo, expresión y medios contemporáneos. Esa es toda la línea, podríamos decir, de herramientas de investigación y de comunicación de la investigación. Y otra línea que aborda la dimensión pública o el alcance público que define el enfoque general del programa y el ámbito donde nos queremos inscribir. Otro pilar fundamental, obviamente, es la poesía, y que tiene su propia línea de seminarios y que conversa con las tres áreas y las articula. Acá los quiero dejar, quiero dejar la palabra al doctor Jaime Reyes, poeta y profesor a cargo del Seminario América. Muy buenas tardes a todos, voy a ser muy breve. Durante más de 60 años nuestra escuela ha formado arquitectos y diseñadores en la relación de la poesía y los oficios, manteniendo siempre un horizonte, o en el horizonte, que estos oficios son un arte. Y este horizonte es donde se reúnen diversas disciplinas universitarias y también oficios de la más variada índole. Las artes, las humanidades y la ciencia tienen o debieran tener algo en común, algo que las reúne, y que debiese siempre florecer en nuestros trabajos, estudios y también en la vida. Y eso en común es la búsqueda de los desconocidos. Y esa búsqueda que comienza con la curiosidad, con el asombro y con la contemplación. Y sin ese principio o comienzo pensamos que no hay conocimiento. La arquitectura, el diseño, las ingenierías, la filosofía, la historia, etcétera, nacen y florecen cuando hay buenas preguntas. Y yo diría que importan más y mejor las buenas preguntas que las respuestas. Porque las buenas preguntas son las que mantienen el horizonte abierto, disponible. Son estas preguntas que nunca cierran las cosas, sino que siempre abren. Y en ese sentido la búsqueda del desconocido no es un intento por desvelarlo o el intento de conquistar conocimientos, sino el anhelo siempre insaciable de la belleza y de la verdad. Y tanto nuestras investigaciones como nuestras obras quisieran ser, en ese sentido, un rumbo o una ruta hacia la abertura. En este programa de Magister, la poesía se mantiene junto a los oficios, en este nivel de posgrado, para seguir sosteniendo esa pregunta por el ser americano. Y para ello el programa considera este seminario América, o seminario de Amereida. En este seminario tendremos invitados a académicos, a investigadores, artistas de diversas disciplinas, en distintos módulos temáticos a lo largo de todo el año. Y esperamos así colaborar a que nuestro programa de Magister permanezca en la abertura que trae consigo esta relación entre la palabra poética y los oficios. Gracias, Gerber. Sí, una cosa que no discutimos es que yo les voy pasando las diapositivas, entonces me piden y yo les adelanto cuando sea del caso. Lo que vamos a hacer a continuación es hablar un poco más en detalle de cada invitación a investigar que plantea cada área de investigación. Entonces vamos a partir con Extensión, Ciudad y Habitabilidad, a cargo de los profesores Michelle Witkomirsky, doctora Michelle Witkomirsky, doctor Marcelo Araya y doctor Felipe Igualt. A continuación vamos a hablar de Forma, Cultura y Tecnología, Juan Carlos Gelde y yo. Y luego Educación, Formación y Oficio, doctora Úrsula X y doctor Rodrigo Saavedra. Así que me hacen el pase y yo les adelanto la diapositiva. Perfecto, sí, yo voy. Y esta área tiene que ver, bueno, primero lo dijo Herbert, Felipe, Michelle y yo, Felipe Igualt, Michelle Wilkomirsky. En esta área abordamos preguntas acerca del habitar, la extensión americana y sus implicancias. Creemos que, de alguna manera, es como tiempo de preguntarnos por esta América que siempre hemos estado nombrando en la escuela y ampliar, digamos, al total del continente americano, investigando teóricamente sobre ello a través de proyectos y prototipos o materializando obras. En este sentido, es importante recalcar que esta área de estudio la llevamos adelante diseñadores y arquitectos, diseñadores gráfico-industrial como Michelle y yo y arquitectos como Felipe Igualt. Y eso pensamos que es valioso, digamos. Nos agarramos de un método, de una metodología del magister anterior que tenía que ver con los modelos, ¿cierto? en el magister náutico marítimo, y pensamos que una de las... o sea, digamos que es como importante, digamos, conservar esa metodología y es para tratar de entender el territorio a través del modelado a nivel, digamos, de escalas mayores o menores. No sé, pensando, por ejemplo, en el macizo cordillerano. También tiene, de alguna manera, como una cierta relación con cómo construimos un modelo o una maqueta, ¿cierto? Las preguntas de investigación se iluminan desde la visión poética de Mereida, del Océano Pacífico y del Maritorio, ahí también hacemos un guiño con el magister anterior, de las travesías y obras realizadas por América y de la ciudad abierta. Esto es esencial, digamos, como hacer un... recorrer el camino, digamos, que hemos llevado adelante con las travesías, visitar sus obras y, digamos, visitar, entre comillas, su obra. Ya muchas efímeras ya probablemente no están, pero reconocer que ahí hay un papel valioso, digamos, el que hemos ido desarrollando. Grupo de estudio de personas y territorio, el cual veo yo. Grupo de estudio de estructura del territorio... Perdón, personas y territorio que ve Michelle, estructura del territorio que veo yo, y perturbaciones del territorio que vamos a abondar un poco más adelante en él. Felipe. Bien. ¿Pasamos el de positiva, Germán? Ahí estamos ya. Ya, entonces, dentro de las áreas de investigación... Bueno, mi nombre es Felipe Igual, para los que no me conocen, soy arquitecto, profesor de la escuela, y me toca hablar de las líneas de investigación dentro de nuestra área. Una de las, podríamos decir, de las modificaciones que tiene en relación al programa anterior es que este programa se desarrolla desde la investigación que se toma en estos núcleos que están constituidos por áreas, y luego cada una de las áreas tiene, está dividida en líneas. Las líneas representan los intereses de investigación de los académicos, entonces aquí están representados, hicimos una síntesis, de las principales líneas que constituyen nuestra área. Aquí la discusión fue, digamos, larga, podrían haber más o menos líneas de investigación, dependiendo de cómo las queramos nombrar, pero dentro de las que están presentes acá son aquellas que han tenido más trascendencia, relevancia, podríamos decir, y que tienen, podríamos decir, asociada una productividad. Productividad, entiéndase, como la generación y publicación de nuevo conocimiento por las corrientes tradicionales que tiene la investigación, revistas, libros, etc. Entonces, dentro de las líneas destaca, primero, la ciudad abierta, arquitectura y diseño desde la poética de Mereida, ya un poco reflejando nuestro origen, de cómo estudiamos y desde dónde estudiamos nosotros, extensión territorios y maritorios, borde pacífico y habitabilidad. Acá queremos abarcar, no solamente la extensión americana, como la conocemos desde nuestro contexto interno, desde este mar interior, sino que estamos también abiertos a la problemática del borde, y cómo esta problemática del borde es recíproca con otros sectores, geografías del mundo, hablamos de Cuenca del Pacífico, donde toda la orilla tiene, digamos, una equivalencia en sus riesgos y las mismas problemáticas en sus crecimientos. Ciudad, personas y acontecimientos, patrimonio, forma y cultura del hábitat. Acá, digamos, la escala, como pueden ver, pasamos desde una escala que es muy grande, continental, hasta una escala que aborda el contacto, o digamos, las relaciones uno a uno. Trazado de infraestructura urbana, escala arquitectónica de diseño para la movilidad, principalmente acá vemos temas de movilidad, una línea que lleva un académico de la escuela, en cuanto a todo lo que tiene que ver con desplazamientos, accesibilidad, disposición de la ciudad, cómo aparece, cómo se construye la trama de movilidad de la ciudad, y cuáles son los desafíos que contemporáneamente se le han ido incorporando, ¿no es cierto?, al punto en que actualmente somos capaces de diagnosticar, digamos, la ciudad en relación a su presente en estas temáticas. Resiliencia urbana, que es lo que veo yo principalmente, voy a ahondar un poquito más en esto, en la diapositiva siguiente que me toca presentar el grupo, y las travesías, como parte también de nuestra formación, y la épica americana en obra, donde vemos principalmente la generación del nuevo conocimiento a partir de las obras que se han desarrollado en el contexto de las travesías en el continente americano. Si pasamos a la próxima diapositiva, Hedberg, acá está entonces el grupo de estudio de perturbación al territorio que dirijo principalmente yo. En este ahondamos, por favor no se queden con la imagen, solamente vamos a revisar cómo se destruye la ciudad, principalmente yo quiero ponerlo en perspectiva de que construimos una nueva ciudad a partir de estos eventos destructivos que nos afectan, que perturban la, podríamos decir, el funcionamiento regular de las ciudades, ahí hemos estado, yo desde el año 2015 que vuelvo acá y empiezo a trabajar en la escuela, me ha tocado ver varios eventos extremos de oleaje durante dos años seguidos, ahí estuvimos levantando la avenida Perú, me ha tocado ver varios tsunamis, el año pasado empezamos a estudiar los tornados también, y en todo esto aparece como común las grandes carencias que hay, tanto en planificación como en contribución desde nuestras áreas, desde la arquitectura y el diseño, a estas problemáticas. En todos estos temas de interés que aparece acá, la residencia urbana, el cambio climático, terremoto y tsunami en la zona costera, los tornados, contamos con experiencia en desarrollo de investigaciones y publicaciones recientes, y hemos estado detectando que hay un gap, digamos un campo en el cual se demanda mucha presencia de nuestras disciplinas, y hay muy, muy poco realizados términos, así que los invito a todos aquellos que estén interesados en desarrollar investigación territorial a partir de perturbaciones del territorio, a que se integren, ¿no es cierto?, desde nuestra área de investigación. Hoy paso a Michelle. Hola, para los que no me conocen, soy Michelle Wilkomirsky, y yo soy la encargada de la escala más próxima de este grupo de estudio, ¿cierto?, de esta área de estudio general, que es las personas y el territorio. Y en esto ponemos el énfasis en cómo las personas participan y los diseñadores nos transformamos en facilitadores de esa participación en procesos de creación en una escala quizás más próxima, que tiene que ver con los territorios próximos, ¿cierto?, desde las escalas barriales a los territorios imaginarios, territorios que reúnen a las personas en torno a problemáticas en común. Los temas de interés de este grupo de estudio en particular son, por un lado, metodológicos, y están asociados a una línea que se llama codiseño, co-creación y también coparticipación, sin embargo, creo que codiseño y co-creación son más acordes a la línea de la escuela, en cómo nosotros generamos la participación de otras personas, los incluimos desde los actos poéticos, por ejemplo, a la generación de una obra en travesía. También los temas de identidad y territorio, en donde se toca de alguna manera lo que significa el patrimonio visual, la comprensión del territorio como un imaginario colectivo, y las implicancias que tienen como las visualizaciones de las ciudades y los entornos. Finalmente, una gran escala que le puse como título Ciudad y Comunicación, que tiene que ver con todos los sistemas de información visual, pero que también están cruzados con la identidad, con las personas, vale decir, poder recoger y no estandarizar necesariamente aquellos diseños que hasta ahora siempre han sido resueltos como desde una línea, por así decirlo, unidireccional, yo diría que este grupo de estudio lo que hace es bidireccionar las relaciones del diseño con las personas y sus propios territorios y actuar como facilitadores. Entonces, de alguna manera, esta línea lo que hace es ser más inclusiva de las personas en su contexto, más que observarlos como tal, transformarlos en actores. Eso es lo que trabajamos en esta línea. Aprovecho de decir, aprovecho, hay un proyecto en el que estábamos trabajando, de hecho, con tres titulantes que aparecen ahí en la foto, ya están egresados, y que me conecto con Felipe en ese sentido a propósito de la ciudad y la comunicación, que el proyecto que estoy trabajando, que trabajaba con ellos y que ahora heredó otro grupo de titulantes en particular, ¿cierto? Tiene que ver con el diseño para las emergencias, la ciudad y las emergencias, y todo lo que tenga que ver con la información visual para momentos de emergencia, no solamente tsunami. En el caso particular, lo estamos viendo con ciudades borde costeras, pero también tiene que ver con grandes incendios, terremotos, etcétera, etcétera. Eso, le doy el pase ahora a Marcelo que va a explicar su grupo. Herbert, ¿podés pasar? Ya. Antes de entrar a esto, me gustaría que nos guiú un poquito la división que hicimos, como se la robamos a Euclides, a Euclides de Acuña, en su libro Ocertoes, él divide en tres capítulos su libro y se llaman El hombre, la tierra y la lucha. Aparecen a Mereida también. O sea, podríamos decir como el quién de lo que le estaba hablando a Michel, el dónde, que es la tierra, que se refiere a este capítulo, y la lucha, que es lo que, el qué o el cómo, podríamos decir, que es lo que ve Felipe con la emergencia. Los temas de interés del grupo de estudio son la estructura geográfica. Puse un plano acá, lo están viendo, ¿cierto? de Valparaíso y sus cerros y cómo pueden identificarse, digamos, en una cierta medida, en una cierta escala que es común a todo ello, cómo se puede entender un poco el territorio a partir de irlo dibujando constantemente, una y otra vez. en la visualización del paisaje que está claro, digamos, cómo entendemos, cómo lo entendemos, pero cómo lo mostramos también, ¿cierto? Cómo lo mostramos y cómo vamos haciendo patente, digamos, ese descubrimiento. Y le robé al floro acá abajo un plano que está haciendo él de la cuenca del río Achigüeno con todos los esteros que confluyen a él, pero al ponerlo acá en la lámina tuve que modificarlo y quedó visto como un vuelo de pájaro. En realidad no está hecho así, está hecho con las dimensiones reales y las proporciones reales, pero de alguna manera eso también habla de cómo vamos visualizando el paisaje y cómo lo vamos mostrando. Y por último, la huella antrópica en el territorio, es decir, podríamos decir como las huellas vernacular del hombre que va dejando sobre el territorio, las analizamos, las vamos entendiendo y vamos de alguna manera previsualizando para dónde podría seguir avanzando una ciudad, un territorio, porque de alguna manera hay como ciertos patrones que se van repitiendo en cómo las cosas se van degradando, por ejemplo, o cómo van creciendo, ya sea en la naturaleza o en una ciudad, en un pueblo, la misma crecimiento de las plantas, por ejemplo, entonces hacemos una relación entre lo natural y lo espiritual. Eso. Bien. Ahí están las disciplinas invitadas. Michel, bueno, si quieres las decimos, ¿no? Sí. Están ahí en realidad, bueno, las disciplinas invitadas están arte, historia, sociología, geografía, oceanografía, ingeniería oceánica, urbanismo, derechos, ingeniería en transporte, ingeniería en construcción, estas disciplinas, disciplinas que complementan nuestras líneas de investigación y que vienen a contribuirle al área visiones específicas dentro de las temáticas que nosotros estamos investigando, ¿ya? Acá también quedaron varias fuera, pero esto, digamos, hicimos alguna jerarquización recién de la importancia de las disciplinas dentro de la contribución a nuestra a nuestra área de investigación y bueno, es para mostrar también que hay una multidisciplinaridad dentro de nuestra investigación necesaria, necesaria, muy necesaria, el grupo en el cual, por ejemplo, les planteaba yo, les presentaba yo, tenemos cuatro disciplinas por lo menos fijas y siempre estamos incorporando más disciplinas a la investigación territorial, entonces, esto es parte de la, digamos, de la complementariedad que tiene el área con, y la reciprocidad que tiene también con investigaciones en otras áreas. Ahí, Marcelo, hasta ahí, Marcelo, hasta ahí, Marcelo, la presenta. Ya, muchas gracias, sigue llegando, gente. Bueno, pasamos a esta área que se llama Forma, Cultura y Tecnología, donde participa el doctor Juan Carlos Géldes en el grupo de investigación de fabricación digital y el núcleo de accesibilidad e inclusión donde participo yo, está la profesora Katherine Ex y también está David Lusa. Juan Carlos, si quieres te doy la palabra. Ya, se escucha, ¿no? Sí. Sí. Ya. Bueno, como decía Herbert, estamos ambos a cargo de esta, de esta área de estudio. Esta área, de alguna manera, se viene conformando desde el año 2010 y hemos podido como trabajar alternadamente para construir como distintos proyectos que han ido dando como resultado varias investigaciones y también desarrollos que se han realizado como con otra disciplina de manera asociativa. Entonces, lo que aquí en esta diapositiva que está, está por un lado el núcleo de accesibilidad e inclusión y por otro lado, ¿no es cierto?, este que está titulado como despliegue convivencial del diseño que dice relación con las tecnologías de fabricación en general. No solamente las tecnologías de fabricación digital, sino que las tecnologías, como decía antes, en el fondo se hace la pregunta por el cómo el cómo hacer y bueno, este cómo hacer igual se ubica en un plano como universal, hoy día estamos, no sé, se nombra por ejemplo la era del antropoceno en la cual se subentiende que el hombre o la humanidad deja una huella imborrable sobre la faz de la tierra y una parte importante de esa tiene relación por su por los sistemas productivos o el pensamiento industrialista que por un lado nos ha traído como grandes beneficios en términos de salud y otro pero también nos ha traído como un problema, ¿no es cierto? que es como lo que nombraba antes esta huella imborrable. No es que en este sentido el área tenga una relación directa con la ecología sino más bien lo que hace es como cuestionar esta forma y llevarla como a otros planos de la producción por eso la tabulación la primera línea dice diseño y cuestionamientos en el post-industrialismo o sea en un tiempo que vivimos ¿no es cierto? donde se plantea esta idea de o se pregunta ¿no es cierto? afirmándonos en una propia cultura del hacer y del pensamiento de diseño es decir cómo hemos logrado nosotros dentro de la escuela mantener como a tener un acervo de una experiencia importante del pensar y hacer un conjunto luego de ahí ¿no es cierto? la tercera tabulación esta ideación de la forma esta pregunta por la ideación de la forma y el diálogo de la propia experiencia es decir cómo la persona humana puede puede volverse de alguna manera autosuficiente y puede ir como construyendo el mundo desde su desde su propia desde su propia participación esto es bien relevante porque porque en el fondo pone en cuestión el desequilibrio el desequilibrio el desequilibrio perdón que vivimos actualmente que es de la total dependencia de la total dependencia sistémica si no voy a entrar más como en explicación pero se subentiende como esta dependencia a estos macrosistemas que dejaron de tener rostro ¿no? y en el fondo toda la toda la dependencia de los sistemas de capital financiero y la falta de ¿no es cierto? capital industrioso más que industrial se podría decir no sé hoy día eso está más que en crisis en términos de de la globalización y de la falta en Chile por lo menos de la de la ausencia de la producción local o de la disminuida producción local entonces ahí ocurre como un espacio donde el diseño hablamos de diseño pero no necesariamente se ve como el lazo o el link con con la con el hacer con la producción humana bueno inmediatamente de ahí ¿no es cierto? como un una un pie a tierra por decir donde aparecen las nuevas tecnologías de la fabricación o fabricación digital ¿no es cierto? que proponen el uso y la producción o sea el uso de la energía y la producción distribuida es decir ya ya como rompiendo el paradigma del siglo XX de la de las grandes concentraciones sino más bien llevarlo como a escalas locales a economías circulares y todos estos términos que hoy día se han acuñado ¿no es cierto? como economía creativa etcétera etcétera y esto desata ¿no es cierto? una postura y una posición sobre el diseño abierto para la autosuficiencia y aquí no aquí no nos vinculamos ¿no es cierto? con todos los movimientos de open source ya sea del software el hardware etcétera no sé ¿puedes pasar a la otra si quieres? o no sé si tú dices sí bueno quería decir algo breve del núcleo y de los temas que estamos abordando nosotros en paralelo y lo que tenemos en común es el cuestionamiento por la relación con la tecnología ¿cierto? las relaciones de dependencia o las relaciones que trastocan o que nos hacen transicionar de un paradigma a otro por ejemplo en esta misma pandemia donde la presencialidad y la educación puede seguir muchos dirán a duras penas pero ciertamente afecta nuestra forma de estar y de relacionarnos con ella el núcleo nosotros trabajamos en estrecha colaboración con docentes de pedagogía de educación especial está Vanessa Vega que es la directora de la escuela de pedagogía y Saskún Álvarez que es una pasante postdoctoral está la profesora Marcela Jarpa que es lingüista en el núcleo también participa Andrea Montesinos que es de derecho y Daniel Yungue que es de ingeniería entonces entre todos tratamos de abordar multidimensionalmente actualmente estamos trabajando con personas con discapacidad intelectual y desde nuestro oficio el enfoque que nos interesa es el diseño universal y entender también la idea de hospitalidad como ayer hablamos con Juan Carlos del sentido oriental del homo tenashi como anticiparse y de verdad diseñar centrado en las personas y en esa subjetividad humana entender la subjetividad como una manera de trabajo y de cuidado que trae nuevas herramientas entonces también están anotadas las partituras de interacción que es parte bueno es un proyecto antiguo que comenzó Caterinex el año 2007 2008 y que seguimos trabajando como una metodología inclusiva para la notación gráfica de la experiencia de usuario estamos trabajando en accesibilidad cognitiva y ahí tenemos yo diría traslapos también con lo que hace Michelle en la primera área con respecto a metodologías de codiseño y de accesibilidad desde la dimensión visual apoyos visuales para la accesibilidad cognitiva en este caso nos interesa volver accesibles los servicios públicos de la ciudad entonces tenemos proyectos que estamos llevando adelante en ese plano nos interesa mucho el diseño de servicios servicios inteligentes y en la línea de tecnologías asistivas y entornos inteligentes podríamos seguir nombrando temas que nos interesan pero actualmente en concreto tenemos como un gran paraguas que nos permite este núcleo para activar distintos proyectos que están todos ellos yo diría que tienen el común denominador de que trabajamos con personas con discapacidad intelectual en este minuto como una manera como de extremar el cuidado por el diseño y el valor que tienen las personas dentro de los sistemas sociales en fondo también hay un cuestionamiento bien profundo con respecto al valor que le ponen las personas a la ecuación en economías donde muchos trabajos se vuelven irrelevantes producto de la incorporación de la automatización inteligencia artificial y que y que valor le ponen las personas a la ecuación desde su subjetividad entonces por ejemplo doy un ejemplo que es una línea de trabajo que es ¿qué aspecto podrían personas con discapacidad intelectual insertar ¿cómo podrían ellos insertarse con un con un trabajo de calidad dentro de de este esquema de esta sociedad desde su subjetividad entonces por ejemplo estábamos trabajando en accesibilidad y ellos como expertos de expertos por experiencia desde su discapacidad podían detectar y en el fondo ayudar a corregir el sistema completo y volverlo más accesible más humano y más hospitalario entonces esa es un poco la línea de trabajo obviamente hay muchos más temas que trascienden el podríamos decir el ámbito de la discapacidad intelectual pero yo diría que caracteriza muy bien lo que estamos lo que nos interesa Juan Carlos ya como un poco lo decía Herbert cierto lo que vincula el área esta esta este asunto por la por la tecnología pero en el fondo aquí hay una una cosa que es más relevante digamos o lo explica mejor que este este dibujo que está acá donde dice que uno podría decir que la la triada milenaria cierto hombre herramienta y sociedad ¿no es cierto? y de ahí uno avanza a un esquema un poco más complejo de los de planos que arman como cuerpos tridimensionales donde uno podría decir que bueno está la tecnología cierto la humanidad con su lenguaje y sus procesos cognitivos cierto el pensamiento aquí uno podría centrar el pensamiento diseño etcétera y por otro lado lo que está aquí escrito como hacer colaborativo que tiene que ver con la cultura y la sociedad en el fondo como entre toda la humanidad como sus 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 modos y sus usos y costumbres ¿no es cierto? sus hábitos van cambiando su manera de habitar va evolucionando cambia en relación a o sea conjuntamente entre estos tres grandes temas eso podríamos decir que ahí se ubica y por eso el dibujo de la tridimensión el 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 o la pregunta disciplinar no pasa pasa no más bien un poco ya lo decía Gerber las disciplinas asociadas acá se describen y aquí lo relevante para nosotros es que esta área ya está trabajando digamos con investigaciones una ya lo explicaba Gerber con el núcleo de accesibilidad universal que es una entidad ya reconocida por la universidad y por otro lado el proyecto un proyecto que se denomina biogeoart o biogeografías creativas que es un proyecto que ya ya va en su segundo año y está financiado hasta el 2021 por el programa de investigación asociativa del hoy llamado ANIT el ex CONICIT ¿no? este es un programa específico que está o sea un proyecto específico que está asociado a geografía a trabajo social y a biología junto con la universidad católica del Maule eso bueno también dentro del área queríamos como destacar o remarcar que ya hace varios años que trabajamos con dos laboratorios donde participan otros profesores entre otros Leonardo Aravena que está acá en la reunión que son el MATLAB que es el laboratorio de modelado asistido digital y el ACONCABA FABLAB que es un laboratorio de fabricación digital móvil con esto ya tenemos el ACONCABA FABLAB desde el 2014 y el MATLAB desde el 2012 y ahí está un poco de vista arriba en el título esta idea de trabajar las líneas de innovación el pensamiento proyectual y la tecnología convivencial que es un concepto que nosotros rescatamos de Ivan Illich que es un pensador un teórico de la sociología dar ejemplo por favor si si aquí había puesto un video de un trabajo bastante reciente que presentamos en un congreso de diseño participativo donde hacemos énfasis en el tipo de trabajo donde hacemos investigación inclusiva es decir investigamos con personas con discapacidad intelectual y hacemos transparente el proceso de diseño paso a paso entonces es una reflexión bastante profunda con respecto a qué significa diseñar y qué significa imaginar futuros para otras personas esto son distintas o sea es bastante interesante la colaboración que hay entre las disciplinas actualmente estamos trabajando con lingüística y desde la narrativa desde contar historia ahora lo estamos cruzando con las partituras de interacción y desde ahí llegar a la ideación de productos y apoyos tecnológicos digamos o sea el diseño estamos como tensionándonos a nosotros mismos y explorando nuevas formas de pensar la relación con la tecnología y la relación con los productos desde los puntos de vista de otras personas eso no quiero profundizar en esto pero está publicado en la web si a alguien le interesa se lo podría compartir y aquí le doy la palabra a Úrsula y Rodrigo en la área de estudios educación formación y oficio ahí está Úrsula hola buenas tardes tú me dices pase yo te paso la diapositiva gracias voy a presentar entonces el área de educación formación y oficio esta queremos decir que es un gran área que tiene estos tres conceptos que están en el título educación formación y oficio vinculados a tres caminos de investigación en los cuales los diferentes profesores que forman parte investigadores de esta área de estudio han desarrollado el proyecto entonces tenemos una parte un grupo de estudios que tiene bastante rudo voy a poner la audícima perdón tenemos por una parte los estudios que están centrados en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y el diseño es decir en las experiencias en torno a por ejemplo el diseño y la arquitectura como modo de aprender y la enseñanza en estas disciplinas específicas por otro lado tenemos el diseño de espacios educativos o espacios para el aprendizaje y por último una tercera subárea que está en el cual se vincula a través de la investigación la arquitectura y el diseño como oficios con la poesía y las artes en general la pintura la escultura etcétera eso es el el gran universo que cabe dentro de esta área de de investigación entonces si pasamos a la siguiente algunas de las líneas de investigación que están dentro de esta área consideran temáticas como la arquitectura como medio didáctico o los espacios pensados para la estimulación temprana después la investigación por ejemplo de los espacios del aprendizaje en relación a los diversos programas educativos que pueden ser más tradicionales o alternativos después investigaciones centradas en las prácticas de diseño enseñanza en la dimensión colectiva del oficio y como ya mencionaba antes también la vinculación entre la poesía y los oficios de la arquitectura del diseño arquitectura diseño espiritualidad entre otras líneas que se han tratado en este gran paraguas de educación formación y oficio ahora si vamos más concretamente a las experiencias que están ahora en ejecución Rodrigo va a continuar a decir algo más no sé si está ahí Rodrigo sí no sé si se escucha hola buenas tardes a todas y todos sí complemento lo que ya ha mencionado Úrsula en este grupo de estudios efectivamente claro es un grupo de estudios que tiene amplia posibilidad de investigación en las tres temáticas principales que ha mencionado Úrsula y en las cuales de alguna manera también en la escuela ya llevamos bastantes años trabajando en estas líneas dentro de eso hay tesis doctorales de los distintos profesores de la escuela que están involucrados en esta línea que abordan estas dimensiones y que han avanzado en estos últimos años en profundizar esos aspectos que están manifestados en estos temas de interés ¿no es cierto? por un lado la enseñanza aprendizaje de la arquitectura y el diseño muy vinculado a nuestro quehacer histórico que un poco uno puede ver algunas en estas imágenes ver reflejado como lo que podríamos denominar los caminos de enseñanza o las metodologías para poder llegar a aprender arquitectura y diseño que es una línea que de alguna manera hace aparecer bastantes temas de interés y que también caracteriza a nuestra escuela no hay que olvidar o a lo mejor tener presente que hay muchos exalumnos de nuestra escuela que son profesores en distintas escuelas de arquitectura y diseño porque hay algo en la enseñanza y que de lo cual también se quiere hacer cargo el magíster que forma formadores en esta disciplina entonces aquí aparece ciertamente una posibilidad temática que son los distintos como espacios podríamos decir como los programas educativos en el área las prácticas pedagógicas en la arquitectura y el diseño las imágenes algo muestran de eso y también existen proyectos que están más vinculados al quehacer creativo también de ciertos espacios para el aprendizaje llevándolos a puntos o a extremos más exploratorios como la línea de investigación que lleva Úrsula ¿no es cierto? a propósito de la extensión del aula del territorio la que también de alguna manera es indagar explorar otras alternativas de espacios o la que me ha tocado llevar adelante estos últimos años a propósito de el aprendizaje en ciertas edades iniciales en las personas no sé si aparece la próxima diapositiva Gerber que tiene que ver con ya más exploraciones a propósito de espacios de estimulación y de la capacidad didáctica que tiene el propio espacio como esas exploraciones como ya en un campo más más creativo de proyectos que se pueden hacer en la línea de investigación por proyecto ¿no es cierto? como en el caso de estas travesías que apuntan a a reflexionar y a investigar sobre espacios que construyen dimensiones pedagógicas pero no tradicionales como un espacio como este espacio de estimulación en una obra de travesía en una los dos que aparecen allí uno donde aparecen esos niños con más claridad de colores en una comunidad quechua en Willow en Perú donde hay un espacio de estimulación en virtud de estimular las áreas físicas de los niños vinculadas también a habilidades del conocimiento y socioemocionales y también esta otra que recupera la que aparece en la otra imagen que es un aula digamos para que los niños aprendan ciertas prácticas musicales en una comunidad guaraní en Brasil rescatando ciertas tradiciones ancestrales del pueblo guaraní y que tienen que ver con el pensar espacios que de alguna manera revitalizan ciertos valores culturales en las comunidades que también estaría dentro de esta línea de la capacidad didáctica que tiene la arquitectura en eso también en estos últimos años hemos trabajado en proyectos de investigación financiados por FONDAT que tienen que ver con los espacios públicos de estimulación temprana son espacios que estarían educando al niño en forma indirecta es decir a través del espacio a través de su relación con el lugar con los elementos arquitectónicos estimulando sus primeros años de vida que son fundamentales digamos para todo el desarrollo cognitivo socioemocional físico que debiese tener el niño hacia adelante entonces también hay una línea bien interesante que aparece porque es muy además muy vinculante a otras áreas como podemos decir aquí en estas investigaciones que concretamente a mí me ha tocado llevar adelante la última lo que menciono de la estimulación temprana ha permitido que uno valore la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad que está presente en la educación no sé si pasas a la otra diapositiva Úrsula si quieres decir algo de las disciplinas está muy vinculado a lo que tú estabas diciendo recién Rúdigo que en el fondo estas investigaciones a propósito de los espacios educativos aparecen como un campo de investigación interdisciplinaria donde participan también la educación la historia la sociología la antropología la filosofía y otras más específicas vinculadas a la salud la psicología la neurología ponaudiología y kinesiología un poco en esta condición que está en la hipótesis central de que el espacio de que en el espacio se aprende se aprende con el espacio todas estas disciplinas se vinculan en el estudio que este tipo esta área de investigación nos abre bien quería muchas gracias a todos los que nos ayudaron a caracterizar bien las distintas áreas de investigación esta última parte voy a dejar a cargo del profesor que se la van a encontrar más de una vez si entran al magister que es Félix González sociólogo le está a cargo de la primera asignatura de esta línea que llamaba herramientas para la investigación y además es nuestro coordinador académico adelante Félix si hola como están esta vez voy a hablar en mi calidad de coordinador académico del programa de posgrado y respecto a las consideraciones de la postulación uno de los elementos generales tiene que ver con que es necesario para postular tener un grado académico de licenciado título equivalente a la obtención del grado de licenciado de las disciplinas de la arquitectura o diseño y también está definido el elemento afín es decir también vamos a considerar casos afines y también pensando principalmente en algunos interesados extranjeros dentro de las fechas existen el periodo de postulación que ya inició el 15 de junio hasta el 30 de junio queda poco es decir nos quedan unos 4 días el periodo de entrevistas luego de eso después se realiza y el periodo va a ser entre el 6 de julio y el 17 de julio el periodo de entrevistas información de seleccionados el 22 de julio y la postulación a becas de exención de arancel que la exención es de un 100% que la postulación se realiza entre el 10 de agosto al 21 de agosto en este caso el inicio de clases es el 3 de agosto ¿se puede pasar a la siguiente? sí o lo más probablemente estamos hablando con Rodrigo es el 10 de agosto el inicio de clases que lo podemos rectificar ah ya ok dentro de la documentación académica aquí existen algunas precisiones que es importante por un lado se requiere el certificado de concentración de nota y también el certificado académico y para los casos que hayan sido recién egresados de la PUCB en arquitectura diseño ellos pueden pedir unas porque debido al tema de la contingencia existe ha existido alguna lentitud en el momento de obtención de certificados así que todos los que están en esa situación pueden solicitar un certificado de título en trámite con la secretaría y respecto a la documentación general aquí también hay algo que es bien importante tener bastantes precisiones en que la carta de intención para nosotros es importante que exista una precisión a cuál es el área de investigación del programa al cual están interesados y también entender de que el enfoque del proyecto de tesis no necesariamente es un proyecto de tesis como el enfoque tradicional de una investigación como puede ser otro tipo de magister en este caso también ustedes pueden pensar esta propuesta de carta de intención y de proyecto de tesis bajo diferentes elementos como por ejemplo está la investigación teórica la investigación aplicada la investigación en diseño avanzado y investigación que nosotros hemos definido que involucre a prototipos u obra arquitectónica en diseño a escala 1 a 1 entonces hacia eso es nuestro interés que ustedes vayan a elaborar una carta de intención el máximo de caracteres que está declarado es de 6.000 caracteres es decir aproximadamente son dos planas en texto y también otro elemento que es importante tiene que ver con el portafolio principalmente para el caso de todos los que son disciplinas afines que están interesados en postular al programa de magister porque es ahí donde nosotros como programa vamos a vamos a analizar si son candidatos idóneos o no para poder ingresar como tal y al final dice una inscripción a un área de investigación que eso si puedes avanzar a la siguiente lámina Herbert tiene que ver con señalar explícitamente a cuál área de investigación ustedes están interesados investigar o desarrollar su programa de magister este son diferentes pantallazos de lo que es el formulario el formulario está disponible en las dos páginas de la escuela en la wiki como tal y en la página de la EAD ahí están los dos links ustedes pueden acceder y existen dos modalidades para los estudiantes de la escuela de arquitectura y diseño es necesario para estos casos solamente la carta de intención y portafolio porque la otra información ya se debería obtener pero no así para los ingresos de otras universidades que tienen que cumplir con toda la reglamentación necesaria creo que eso bien estamos bueno puedo dejar de grabar y abrir las preguntas para los ingresos para los ingresos para los ingresos no así para los ingresos